El chula no cambia más, nunca está listo a la mañana Duerme con un antifaz, quizá por eso para él no aclara A ese le encanta hablar, que memorioso todo se acuerda Habla fuerte como papá, ningún detalle él se reserva Atlanta es pasión muy fuerte, dueño hasta la muerte Es tradición, ir a alentar, soñar que un día en primera va a jugar ¡Jugar! ¡Esta! Super Macabreo, le pone la mano y el cuerpo Siempre anda con los mellos, no le vemos nunca el pelo Y a la hora de volver, siempre tarde se va a hacer Si hay fecha libre, que alguien día sí miento Especula el burrito, falta al entrenamiento Ese día zafa, no se tiene que bañar Tiene una risa contagiosa, ese es súper divertido A él le encanta disfrutar Siempre listo para la aventura Trampo en montañas rusas, sin miedo se va a tirar Venía de un carisma increíble Muy seguro de sí mismo, él decide a dónde va Adora estar siempre con amigos Y estando los cinco juntos La pasamos re genial Él me cuida, que tiene paciencia Me juega a las figuras y me hace enojar Compartimos tiempo con amigos Truco, teguila, pleno Nos encanta charlar, las vasas y que hablar Si, estamos en el día de hoy Los cuatro te cantamos con todo el corazón En tu bar y queremos que sepa Los orgullosos que estamos De que seas quien sos que amamos, juntarás Los cuatro te cantamos con todos No Sí No 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 Gracias por ver el video.